Qué bueno que ahora sean los palmeros de Chacao, una expresión que se da puntualmente en una región urbana como Caracas. Felicitaciones tanto a ustedes como a todos los trabajadores y trabajadoras del Centro de la Diversidad Cultural por estos 13 años del programa biocultural de salvaguardia de la Palma Bendita, del culto a la Palma Bendita que se expresa aquí en Venezuela en los palmeros de Chacao, en los palmeros del Valle del Espíritu Santo. Pero estaré feliz, Benito, de consignar también este año el expediente del culto a San Juan Bautista, por los tambores de San Juan, si no son expedientes elaborados con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.